Hola, mi nombre es Renata y estoy feliz porque vivo en un México donde se apoya mucho al deporte. Los niños desde pequeños tienen mucha forma de que a ellos les guste participar en todos los deportes que les gusten. En México de hoy hay gente sana que les gusta comer bien y se enferma menos. Entonces estoy feliz porque estamos viviendo en una cultura de deporte que hace muchos años no existía.